Hola, ¿cómo están? Llegamos al día jueves y la buena noticia es que en todas las provincias del norte y centro del país sigue el tiempo bueno, con nubosidad variable y gradual ascenso de las temperaturas máximas porque el viento vuelve a rotar al sector norte. La excepción es el extremo sur de nuestro país porque allí el ambiente va a seguir inestable. Pero hacia el centro, en la provincia de Córdoba, como les decía, muy buenas condiciones del tiempo, nubosidad variable a nivel general, viento soplando del sector norte con muy buena amplitud térmica gracias a la presencia del sol. Esto significa que en primeras horas del día el ambiente va a seguir fresco, frío, pero con el ambiente templado por la tarde. En toda la franja norte, mínima de 8 grados y máxima por la tarde alcanzando los 26 y hasta 27 grados. Hacia el centro en la ciudad de Córdoba y también en las sierras, mínima de 7 y máxima muy agradable para disfrutar de 26 grados. Y similares condiciones en todo el sur de la provincia para la zona de Marcos Juárez, Río Cuarto, La Bulash y también en el Departamento General Roca, mínimas de 8 a 9 y máximas alcanzando los 24 y hasta 25 grados con cielo parcialmente nublado. Ahora sí les recuerdo que si necesitan saber cómo va a seguir el tiempo en su ciudad, pueden ingresar a infoclima.com. Además, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias.